Bueno, pues este es el final de las fiestas patronales de Tusco y Cajalisco. Muy chidas las pedras y las puras botanas. Sí, las que están... Bueno, en la semana estamos cenando albondigas por segunda vez. Es que te mueven muchas calorías y ya están dando vueltas buscando arbolitos. Y ya, y hubo tres bandas, sí, la cariñosa, la de Fiji, ¿de dónde? Y les han antojado. Yo no hay ninguna. Y otra. Y que tocaron muy padre la Ikeke y la resfase. Y nos sacaron a Belan y los muchachos muy vengan con nosotros. Y es su padre. Es su padre. Ahorita ya tenemos pijamitas, son las cuatro de la mañana. Y está muy padre el contorreo. Ojalá y lástima que no nos volvamos tres días a la fiesta. La gente nos hubiéramos aventado los nueve días. Y... Pero hace rato no, hombre, lo hubieran visto. ¿A quién? Pa' que baile, pa' que baile, pa' que baile. Y Cotorri, Cotorri, está dando risa. Sí, pero ya, Fanny te promete nada. No, si vamos a venir, cero arbolitos. Pero como que, pues ya plantaron sus raíces, cero arbolitos. Y tú, cero kikos. Cero kikos. Se salió, fricachetó. ¿O no? No, ya. Es muy padre las fiestas. Y eso faltan bien. Faltan bien, muchachones. Claro. Los números de diario. Mami, está muy bien. Ay, sí, sí, pues sí. Y eso falta una buena banda. Como la incontenible o como la email. Ah, también. Mi amor sermoso de la incontenible me mandó un mensajito. Alegro del día. La noche. Estaba triste. Ya. Nos vemos para agosto 2009.